de la ciudad de la corriente. Buenas noches, bienvenidos a la noticia. Seguimos con esta cobertura especial. La tormenta tropical Alberto se ha venido fortaleciendo durante las últimas horas. Ha estado usted acompañándonos a lo largo de esta tarde de transmisión especial con la cobertura del equipo de las noticias NMás Monterrey. Esta noche, la actualización definitivamente de este ciclón, de esta tormenta tropical que todavía no toca tierra, que faltan algunas horas, que apenas han comenzado las precipitaciones y vaya, tristemente, pues se ha reportado ya el fallecimiento de tres menores de edad, un menor que cayó al río La Silla, dos menores que fallecieron electrocutados en el municipio de Allende. Esta noche, acompáñenos porque haremos un recorrido por distintos municipios metropolitanos y hablaremos también con las autoridades, con el director de protección civil del estado de Nuevo León, Erick Cavazos, en unos momentos más para conocer la situación en este momento y, sobre todo, lo que se espera en el transcurso de las próximas horas. Pero vamos a comenzar primeramente el estatus. ¿En dónde se encuentra la tormenta tropical Alberto? ¿Qué es lo que puede suceder en el transcurso de las próximas horas? Mauro, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Actualmente Alberto se encuentra frente a la costa de Tamaulipas y de Veracruz. Fíjate que en estas últimas horas ha comenzado a curvar un poquito más hacia el oeste, suroeste, y eso permite pensar que durante esta media noche va a tocar tierra, pero en costas del norte de Veracruz, abajito de la desembocadura del Pánuco. De todas maneras, ya del territorio de Veracruz. Claro, interesante, ¿verdad? Cómo hemos venido siguiendo la trayectoria y de lo que originalmente se preveía, que el ojo de este sistema podía estar muy cerca de la zona metropolitana de Monterrey, ha venido modificándose esta trayectoria y entonces se enfila hacia la zona sur. Vendría entonces internándose a qué altura, más o menos a San Luis Potosí, me imagino, a Aguascalientes, quizás. Después del norte de Veracruz, definitivamente hacia San Luis Potosí. Exactamente. Pero de alguna manera nosotros estamos muy beneficiados por el mismo giro de todo el aire alrededor de este centro de baja presión. Toda la zona de lluvia más importante del ciclón la va a depositar sobre el noreste mexicano. Y esto que hemos tenido en las últimas horas, apenas el principio. Exacto. Porque los acumulados apenas comienzan a marcarse. Sí, fíjate que ya comienza a haber un poquito de más información. Apodaca reporta 48 milímetros, 49.6 en la universidad Topo Chico, 61 milímetros, Monterrey 42, el arroyo seco 51, la estanzuela 68. Entonces ya nos comenzamos a dar cuenta de cuáles son todos los beneficios que está trayendo. Desafortunadamente también hay vicisitudes. Claro, no, esta tragedia, ¿verdad? Tres menores en distintos episodios que ya lo estaremos platicando también con todos ustedes, Mauro. Pues vamos con las gráficas adelante. Sí, mire, en este momento aquí está Alberto, justamente frente a la costa de Veracruz y de Tamaulipas, actualmente ya en la categoría de tormenta tropical. Se acuerda que desde temprano a las nueve de la mañana se convirtió en tormenta tropical, Alberto. Aunque si bien es cierto, se le dio ya la categoría y el nombre de tormenta tropical, sus vientos se han mantenido en 65 kilómetros por hora, es decir, no ha incrementado su fuerza.